Hola, hoy vamos a rellenar los vasitos de Pascua con unas cosas ricas que tenemos por acá, que ahí puedes ver. Y además te voy a dejar un extra de la búsqueda de huevitos, así que vamos con el video. Miren, acá tengo a toda máquina andando la deshidratadora porque estoy haciendo unas galletitas que me pidieron para los vasitos, esos que les mostré una vez en un video tutorial. Así que ahí la estoy haciendo, también tengo alfajores que después tengo que dañar en chocolate y así estoy haciendo más cositas. Como puedes ver aquí ya tengo las galletitas más decoradas y ya terminadas, solamente les faltaba secarse un poquitito más para ya después poder envasarlas. Siempre hay que asegurarse de que estén bien secas para envasarlas, para que después la humedad del glaseado no vaya aumentando y después se dañen nuestras galletitas. Y como puedes ver quedaron muy bonitas, los colores me encantaron. Así que ahí las dejo mientras hasta que ya puedo comenzar a envasarlas. Aquí para comenzar a envasar siempre hago esto mismo, separo y voy armando un poquitito antes la cantidad que voy a necesitar. En este caso eran 10 vasitos, así que ahí me puse a hacer diferentes grupitos de las galletitas. Los alfajores quedaron así, quedaron muy bonitos. La zanahoria la hice también con el mismo glaseado que decoré en las galletas. Solamente que hice la zanahoria tipo en forma de líneas para que se viera igual un poco más diferente y no de la misma forma de la zanahoria de las galletitas. Y luego aquí fui colocando los cuchuflis, que iban 3 en cada vasito. Ahí puedes ver, van 3 alfajores, 3 galletitas, 3 galletitas de zanahoria y 3 cuchuflis. Era la cantidad perfecta para el tamaño del vaso, si no después hubiese quedado muy apretado y podemos correr el riesgo de que se vayan rompiendo las galletitas, así que mejor asegurarse. Y el resto del vasito lo fuimos rellenando también con los malvaviscos y con las pelotitas de chocolate. Y acá ya estábamos listos para comenzar a armar los vasitos. Como puedes fijarte abajo hay diferentes colores de matchmallow y lo hice así para ir colocando por ejemplo blancos con los de color damasco, después blancos con los de color amarillo, blancos con el color rosado y así también con el color verde. Para que les diera un poquito más de color adentro del vaso. Entonces aquí el único procedimiento que es ir acomodando dentro del vasito, la idea es que se vean por todas partes como las galletitas, los cuchuflis, para que tú desde el lado que tomes el vaso lo veas, por ejemplo dejar la galleta como la parte de masa para alguna cara del vaso, obviamente va a hacer que luzca mucho menos el producto. Entonces aquí estoy colocando cada una de las cositas que iba adentro de este vasito. Yo en la semana preparé todo lo que es la papelería, dejé recortadas las cajitas para que así después no estuviese contra el tiempo al momento de preparar todo, porque imagínate estar haciendo el vaso y estar haciendo al mismo tiempo la parte de papelería hubiese tenido un descontrol completo en el mesón. Así que así uno tiene que trabajar siempre con anticipación y dejar las cositas hechas antes. Por ejemplo, esas galletas también las hice como dos días antes. Aparte de que ese fin de semana estuvo demasiado húmedo, entonces demoró mucho más en secar las galletitas, el glaseado. Entonces ahí tuvo que estar un poco más de tiempo en la máquina deshidratadora para que se pudieran secar bien y después poder terminar de decorarlas. Y ahí puedes ver que el vaso ya quedó completito relleno. Quedó muy bonito. Y aquí ya estamos en velocidad alta para rellenar todos los vasitos que nos faltaban. Vamos cambiando de color y así también se ven mucho más llamativos. Aquí puedes ver que estaban todos los vasitos ya rellenos y listos para comenzar a ser empacados con el papel que hicimos en los videos anteriores. Otra de las cositas que hice para regalar aquí en mi familia el día de la Pascua fueron estos tipos de tarjetitas que al doblarlos decía Feliz Pascua 2024 y por otro he tenido ese diseño. Y ahí les coloqué esta galletita. En realidad estaba probando cuántas cosas me alcanzaban porque igual fue un poco chica la parte de la tarjetita. Mi idea era como colocar una galleta, un alfajor y otra de las galletitas de zanahoria o como van a ver aquí que intenté poner dos galletas de zanahoria pero se veía como demasiado tosco y no alcanzaba a quedar como el espacio libre en la bolsita. Entonces al final decidí que le coloqué solamente una galletita de conejo y una galletita de zanahoria. Porque si le hubiese puesto también por ejemplo malvavisco adentro o los marshmallow también hubiese quedado demasiado raro. Entonces aquí vas a ver yo ya doblé porque antes de poner la galleta dejé todos dobladitos los cartoncitos para que así fuese más fácil. Y aquí estaba probando la altura de la bolsa porque después también tenía que recortarla porque si no quedaba mucho exceso. Entonces aquí una vez que ya estaba recortada la bolsa lo voy a comenzar a cerrar y solamente para cerrarla ocupamos la corchetera. Colocamos un corchete a cada lado. Me gustaría así quizás hacerlo después más adelante si hago de otra temática con quizás con silicona caliente para que no se dé al corchete porque siento que el corchete le baja un poco como el plus a la decoración. Siento que se ve, no sé si feo, pero como que desentona un poco. Al menos que pueda conseguir algunos corchetes como de colores para que así se vea no tanto el color metálico del corchete. Y aquí fui rellenando las bolsitas. Tenía que hacer en total 15 porque éramos 15 personas las que íbamos a estar ese día en la recolección de huevitos que más adelante te voy a mostrar porque nosotros acá en la casa hacemos recolección de huevitos. Cada familia o de los integrantes que reparten huevitos lo escondemos en el jardín y después vamos saliendo en grupitos para ir a recoger los huevitos. Entonces eso te lo voy a mostrar un poquito más adelante. Aquí coloqué todo ya en las bolsitas y ya después ahí solamente era ir corcheteando y dejando guardado estos regalitos que tenía. Yo en esta ocasión no lo escondí en el jardín porque el papel al estar en contacto con la tierra obviamente se podía o humedecer o manchar entonces después iba a quedar medio feo el trabajo que estuve haciendo. Entonces era como que no iba a valer tanto la pena esconderlos para que se ensuciaran. Y ahí te lo muestro bien por detrás ese monito que me hicieron para el Instagram que es muy igual. Y aquí con la ayuda de mi mamá fuimos colocándole los portavasos y también le agregué ese tag que decía Feliz Pascua 2024 con el mismo monito que vieron anteriormente. Aquí primero lo coloqué por el lado izquierdo el tag pero como yo soy zurdo y al cerrarlo para el otro lado del nudo se veía raro. Entonces después lo cambié para el lado derecho y ahí quedó bien. Cortamos las puntas y las sellamos para que después no se abra. Aquí puedes ver que estoy trabajando en un color celeste ya que me pidieron por colores entonces ahí uno hace lo que el cliente pide. Viste aquí le estoy colocando el tag por la parte derecha porque a mí me acomodo a cerrarla para ese lado entonces de esa forma no se levantaba y quedaba mucho mejor ubicado el tag. Y aquí ya fuimos terminando de decorar todos nuestros portavasos. Una fotito de los regalitos que hice para el día domingo que les mostré anteriormente. Y aquí ya estábamos en el día domingo preparados para comenzar con la búsqueda de los huevitos. Aquí comenzamos la primera carrera como pudiste ver de la búsqueda de los huevitos y la verdad que esta primera vuelta estuvo bastante fácil para mí lo encontré súper rápido y luego seguí ahí grabando un poquitito y ayudando a encontrar a los demás. Me gusta ahí de repente dar pista aunque yo ya haya encontrado mis huevitos así que ahí encontraban otra bolsita con estos huevitos que estaban muy ricos. Esto lo hizo mi prima, lo hizo ella así que estaban demasiado ricos. Y ahí siguieron encontrando. Aquí ya vamos con la segunda carrera. Aquí estábamos buscando ahora en el patio de adelante. También estaban escondidos aquí los huevitos así que ahí fuimos buscando. Y este igual se me hizo fácil porque vi un poquito cuando iba caminando donde estaba ya la bolsita así que fui directamente hacia allá. Arrancamos el tercer round también en el patio de adelante. Y aquí fui buscando este se me hizo un poco más difícil pero después ya llegué aquí a la parte de los cactus. Hay que tener cuidado porque si no salimos pinchados. Aquí me metí a buscar para este lado de acá y ahí ya estaba la bolsita. Esta fue la que más me costó encontrar. Ahí estaba acá atrás de esa grutita. Y aquí vamos nuevamente con la cuarta carrera y nos fuimos directamente hacia el patio de atrás. Me metí más al jardín y al darme vuelta encontré ahí escondido este paquetito. Así que lo saqué lógicamente y acá ya tenemos listo nuestro perremio. Aquí mi perrito también estaba buscando aunque él no puede comer chocolates. Si este video te gustó regálame un like suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video. Y nosotros nos vemos en el próximo. Chau chau. Chau.